Una terrible enfermedad pondrá en riesgo su gira Es el principio de no neumonía Estás jugando con tu salud Yo vine a trabajar Ya después descansaré Yo soy de los hombres que no deben nada Un médico Hay que llevarte a un hospital Yo no aguanto El Rey Gran final este domingo a las 7.30 Por Azteca 1